Una escuadra de arbustos en clasificatoria Éramos imbatibles en las caídas ya que los cuatro cambiando de forma Mientras derribábamos a todos los enemigos era una locura total Partida tras partida ganábamos fácilmente porque lo bueno de esta combinación Era que cualquiera del equipo podía resolver con el mono Lo más divertido de todo era subir escaleras todos en modo lechuga Porque los enemigos creían que podían escapar subiendo a los segundos pisos Pero en estos espacios éramos todavía más letales ya que con el cambio de forma no nos podían bajar Reviví a mi equipo después de haber utilizado el camuflaje para sacarme esta jugadota En la que no esperaban que fuera tan ágil cambiando al modo arbusto Y terminé bajándomelos a todos Caballeros y damas mi nombre es Caceresplay Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de toda la escuadra con las mismas habilidades En esta ocasión les traigo uno de los capítulos más pedidos por ustedes Toda la escuadra con el rey mono, el dios arbusto Wukong Quédense hasta el final porque fue demasiado épico señores Lo mejor de todo eran sencillamente las caídas Porque todas las caídas eran caídas perfectas muchachos ¿Por qué? Porque Wukong es uno de los personajes más fuertes en las caídas Entonces ¿Qué pasa? Que a lo que sentía un enemigo simplemente cambiaba de forma Podía entrar de manera intargetable a cualquier lugar Y como pueden darse cuenta bajábamos fácilmente a los enemigos Aquí a lo que me bajo a uno inmediatamente cambio de forma Me bajo al segundo, cambio de forma y luego me bajo a otro Imagínense ser la escuadra enemiga y tener que enfrentarse en esta situación Donde todos tus enemigos estén cambiando de forma Pero por acá Vamos a continuar señores Esto era lo mejor de todo Y es que vean Cuando necesitábamos subir a segundos pisos Cuando necesitábamos subir escaleras Vean Uno de los escenarios donde uno es más débil Es cuando estás subiendo a segundos pisos ¿Por qué? Porque si los enemigos te esperan justo en la entrada Te pueden derribar fácilmente Pero esto no era impedimento señores Porque todos traíamos a Gukong Con lo cual los enemigos lo único que podían hacer Era subir hasta lo más alto y acorralarse muchachos En espacios abiertos también El Rey Mono es muy muy bueno Y es que muchachos como pueden darse cuenta aquí Agarramos, empezamos a derribar a ese enemigo Aquí a lo que me doy cuenta que mi compañero ya lo derribó Voy a ayudar a mi otro compañero que está también en apuros Y comienzo a acercarme Aquí derriban a mi compañero ¿Qué pasa? Desde la distancia agarro aquí Intento bajarme a un enemigo Comienzo a avanzar todavía más Ahí agarro y logro derribar a ese enemigo Comenzamos a avanzar muchachos Y en este tipo de escenarios Es muy bueno Gukong ¿Por qué? Porque cuando llega un punto donde ya no puedes acercarte más Porque te puedes arriesgar justo en ese punto Activas a Gukong ¿Y qué pasa? Que puedes acercarte sin ningún peligro Ahora imagínense eso multiplicado por 4 Imagínense eso Con mi compañero también ahí dando la batalla Como pueden darse cuenta Intentaban escapar y no podían escapar Ni subiendo segundos pisos Ni corriendo Ni de ninguna manera Porque teníamos 4 Gukones en una sola partida Lo mejor de todo muchachos Era el efecto sorpresa ¿Por qué? Porque nadie esperaba que todos trajéramos a Gukong Y es que vean Como les estaba comentando Gukong es uno de los personajes más letales en las caídas Porque como pueden darse cuenta Los enemigos nunca pero nunca esperan Que tengamos tanta letalidad y tanto poder Aquí como pueden darse cuenta Vean Esto es un detalle que les quería traer Aquí me derriban a mí Pero qué pasa Que como todos traemos a Gukong No pasa nada Porque llega mi compañero y resuelve Aquí no sé ni por qué gente Me autorremate Pensé que ya no tenía oportunidades Pero aquí agarra mi compañero Elías Ahí va a derribarse a uno Va a derribarse a otro Remata a otro ahí Y termina resolviendo la caída Muchachos Gracias a eso Aquí agarra Nos revive En corazón A todos Y como pueden darse cuenta Esa era Una de las ventajas Que teníamos Con esta combinación De que todos traíamos a Gukong Y es que cualquiera del equipo Podía resolver la partida Esto era lo mejor de todo Que todos Estábamos En igualdad de condiciones Y literal muchachos Cualquiera tenía La capacidad De resolver la partida Porque Gukong Tiene una característica Que a mí me gusta bastante Y es que este personaje Te permite resolver Cualquier partida Al igual que Orión Te permite resolver Cualquier situación ¿Por qué? Porque una de las cosas Más ventajosas Que hay en Free Fire Es el cambio de forma Entonces Al tú tener la capacidad De poder cambiar de forma Puedes resolver Pero ustedes dirán Cáceres Pero solamente hemos visto Partidas fáciles Bueno A partir de acá Comenzaron a caer Mis compañeros A partir de acá Las cosas se tornaron Difíciles para nosotros Porque teníamos Demasiada gente Acá Y a partir de acá Voy a mostrarles Cómo Gukong Te ayuda a resolver Literalmente Lo que sea Por acá Tuve que recurrir Al modo arbusto Para poder salir Ileso de esa situación Ya a esta instancia Como pueden darse cuenta Todo mi equipo Está derribado Tengo una tienda Enfrente Pero hay muchos enemigos Que no me dejarían pasar ¿Qué hacemos? Aquí Me voy a tirar Un botiquín rápidamente Gracias a que tenía El personaje de Maxine Tiro granadas Hacia allá Retrocedo Porque pensé Que venían a rusharme Entre varios Entonces dije Bueno Voy a meterme De nuevo a la casa Porque vi que habían Disparos atrás Como pueden darse cuenta Muchachos Estábamos completamente Rodeados Aquí Me rushé Al primer enemigo El cual termina Encerrándose Porque no aguanto La presión La presión Con mi M1014 Luego Aquí le meto Otro M1014 Recargo La M10 rápidamente En lo que corro Cambio A XM8 Me derribo Al primero Me derribo Al segundo Inmediatamente Ahí detrás de ese Remato inmediatamente Comienzo a avanzar Con el personaje De Wukong Este sale de la casa Como un topo Y termino Bajándome A ese Cambio de forma Inmediatamente También Me tiro un botiquín Rápidamente Porque todavía Tenía enemigos En el techo Gracias a que Cambio de forma De Wukong Demora tanto tiempo Comienzo a avanzar Rápidamente Hacia la tienda Y señores Lo que parecía imposible Como pueden darse cuenta Habían como mil Cajas de muerte En el suelo Y lo que parecía Imposible Se termina Logrando Terminamos reviviendo A todo el equipo Lastimosamente Aquí me iban a bajar Pero como les comentaba Lo mejor de todo Lo mejor de esta combinación Es que cualquiera Puede resolver Muchachos Como pueden darse cuenta Mi compañero Elías Tiene 11 kills Y esto era así Muchachos Cada partida Cada partida Nos hacíamos demasiadas kills Aquí lamentablemente Terminamos de segundo Pero logramos Sumar una cantidad De puntos Impresionante Aquí como pueden ver Sumamos muchísimos puntos De nuestra cuarta estrella Vean eso Vean esas tablas De kills Yo me hice 6 Nada más Mi compañero Se hizo 10 Por acá en una partida más Fire Terminó resolviéndose Y terminó Haciéndose 11 kills Por acá cambia de forma Termina derribándose Al enemigo Y como pueden darse cuenta Muchachos Ganamos Otra partida más Éramos sencillamente Imbatibles ¿Por qué? Porque vean Hay algo que de pronto Ustedes en estos momentos No se están dando cuenta Pero es que Todos tenemos a Wukong Entonces ¿Qué pasa? Que muchachos A pesar de que Ustedes solamente Estén viendo mi gameplay Solamente estén viendo En estos momentos Lo que yo estoy haciendo Mi equipo también Está haciendo muchísimo Muchachos Y es que vean En situaciones como estas En las cuales Nos enfrentamos De tú a tú Contra una escuadra Wukong terminaba Haciendo toda la diferencia Muchachos Wukong Terminaba haciendo Toda la diferencia Por ejemplo Vean acá Acá Agarro Reviento a este enemigo Traigo al personaje De Wolfram Con lo cual Mis disparos a la cabeza Son mucho más potenciados Aquí Me dirijo Hacia donde está Ese enemigo Comienzo a recargar Mis armas Porque no sé A cuántos enemigos Voy a enfrentarme Cambio a M10 Agarro Reviento a uno Reviento a otro Cambio de forma Inmediatamente Y como pueden darse cuenta Wukong nos hacía Literalmente Imbatible Por acá Estamos en una partida más Y hay algo muchachos Que yo les quiero mostrar Y es que vean Yo solamente hasta ahora Me he enfocado en traerles Las jugadas En las que sí Jugadas como estas En las cuales Agarramos Reventamos a un enemigo Gracias al cambio de forma Pero hay algo Que también Les quiero mostrar Y es que vean Hay mucha gente que cree Que Wukong Solamente sirve Para situaciones En las que tengas Que reventar enemigos Y no muchachos Wukong también sirve En situaciones Como estas En las cuales Te tienes que cubrir ¿Por qué? Porque te vuelves Intargeteable Entonces Como pueden darse cuenta Vean Les mostré La jugada Desde acá ¿Por qué? Porque gracias a eso Wukong Me salva la vida Hay como pueden darse cuenta Derribaron a uno De mis compañeros Vean el efecto Bola de nieve Gracias a que reviví Con el personaje De Wukong No solamente Pude Sobrevivir yo Sino que voy a Revivir a un compañero Luego Gracias a eso Vengo acá Y reviento A este enemigo Como pueden darse cuenta De una cosa Tan simple Como utilizar a Wukong Para cubrirte Y no únicamente Para luchar Agarras y resuelves Una partida Completa Por acá Les estaré dejando Los saludos de Instagram Del día de hoy Recuerden Que si quieren aparecer Por acá Simplemente tienen que Seguirme en mi cuenta De Instagram Arroba Caceresplay Suscribirse al canal Activar la campanita Dejarse un like A sus señores Nos vemos En el próximo capítulo De toda la escuadra Con la misma habilidad Cuéntenme por allá abajo En los comentarios Que personajes Les gustaría Que les trajera En el próximo capítulo Que habilidad Les gustaría Que trajera Para el próximo capítulo Nos vemos En el próximo video Y chau chau